Buena forma, wow, muy buena, forma implacable básicamente, mucha fuerza, sus posturas no parecen fáciles, pero nada de fáciles, tienen bastante explosión, pues fuerte, fuerte y fuerza, ¿no?, al final de cuentas, veamos cómo termina, buena patada y buena postura, hay que tener mucha fortaleza en las piernas, mucha fortaleza, realmente, esa pequeña deducción, pequeño movimiento que hace que no te... veamos, vamos a ver cómo termina, bastante larga la forma, gracias. Gracias. Gracias.